Bueno, eso es un vlog, estoy en República Dominicana, ya yo tengo aquí como 5 días, pero estaba resolviendo, haciendo diligencia y cosas, y yo dije no, no voy a grabar nada de eso porque eso es muy aburrido. Y pues ya que me quedé otros días, nada, ay, ayer, anoche yo debí empezar a grabar porque fui a cenar bien chulo, un lugar aquí, pero nada. Le voy a grabar lo que me queda, nada de glamour, nada de que, oh my God, top resort, nada de eso. Ustedes van a ver el barrio, normal, chilling aquí, algo chill, ¿ok? Entonces, nada, ya saben, para que no crean ni que, ay, voy a ver la romana, voy a casa de campo, no van a ver eso. Soy una chica humilde en este vlog. Wow, qué linda estoy, me veo muy linda. Tengo un espinillón linda. O sea, mira, a mí me duele todo, mira, 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 horrible. En verdad, anoche me dormí con el maquillaje porque estaba borracha. Gracias. Más 12 y 7. Yo ahora me voy a poner a editar un Get Ready With Me que hice ayer, y no he comido. Estamos haciendo una diligencia ahora mismo y ya yo la voy enseñando el resto del día. Pero ya saben, nada de glamour. Perdón, pero después que hicimos la diligencia, comimos algo y yo estaba jalta, como una perra, ¿ustedes saben cómo yo me pongo? Ay, yo estoy linda. Y nada linda, estaba jalta y vine y me acosté y son las 6 de la tarde, las 7 de la noche son ya casi. Voy a ir para la esquina, estoy aquí en el barrio. A comerme un paté enloja. Yo tengo miedo, vaya a ser, me abstraquen. Pero no, aquí en el barrio estamos fríos. Mira cómo se cae el braque. No te fias, porque yo no me pongo a pagar por la de. Mira a los militos, dale lo que él pida. Yo lo pedía, ¿no? Sí, sí. Yo lo pedía, ¿no? Sí, sí. Díganme a mí, todo el té en lo que él pida. ¿No lo vieron? Abuelo después quiere decir que yo compré el otro rojo. En estos laditos de mango con leche. Me avisan, yo les mando la dirección, pero van en serio, no vengan en relajo. Y no van a comprar uno nada más, tienen que comprar por paquete. Ya saben, muy rico y delicioso. Gracias. Vean, muy bueno. Natural. 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 Vinimos a comer. Ay, esta cámara. A la lucha. Se verán que cositas más ricas tienen aquí. de la casa señores miren como te cepinillas yo me compré esto el dicron C que yo lo usé una vez que tenía un brote y me funcionó en verdad que espero que esta vez me funcione también porque mira mañana que ya va tan linda buenos días hoy creo que yo parezco santo estas son formas de presentarse bueno hoy vamos para la playa es de tarde ya como siempre porque no es un día que nosotros vayamos a la playa temprano normal voy a ir a la farmacia a comprarme aunque sea un parchecito para que me tape eso porque yo no puedo verme eso ahí entonces vengo ahora linda que por mi atracan tú sabes no la voy a dejar aquí la cámara me la tapé ahí no había parchecito nada me la tapé un chin ahí con concealer me hice mis pecas mis pecas falsas tomate es y así ah en Si ves una matita de las rosas, te paras. Desde Culiacán, Sinaloa, comenta. Tienes que hacerlo, arriba, 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 otra vez, todo con las manos para el suelo. Ay, no hay flores aquí de las que me gustan. Dije que lo muestro así, miren, más adentro. Digan hola. Digan hola. Hola. Antisocial que son. Adiós. 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 Siguiente. Muchas gracias. Vamos a ver para la chile de tradición es porque a la cuña le gusta mi地ón. No me la tengo aquí. ¡Sí, que me pido, tengo un vaso! Yo tengo un poco de arte, yo voy a vender. ¿Puera de Purina? Cuando el cliente le dice al otro no. La gente se va a hacer. La gente se va a hacer. Vamos a la gente. Vamos a la gente. Está bien rico. Pruébalo. Con su sonrisa. Qué te parece, ya está bien. No sé Sí. No sé, no sé. ¡Vamos, Si me enfrento al mar Si me enfrento a algo Si me enfrento a mi cara No quiero morir Muerto, ¿quiere mis? Mamá, ella quiere nada Tú no la vas Mejor merengue, mejor merengue Mira qué momento más lindo En la playa, pegadito Y esa canción Con cuartos, con salud Que juntos caminamos Que juntos Quiero probar esto Escucha Dale, dale 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 Es lo que yo tengo que subir en el vlog Una noche de locura Con una de fuera de trozo Claro, no Ya llevo dos cervezas Ya Y un chat de Johnny Walker Acordátelo, dátelo en la cámara No, mentira Oye, oye este Me quieren emborrachar Oye, voy por mi tercera cerveza Estoy en un live Pero Estamos firmes Qué falso Qué Qué falso Esté dedicado por la tercera cerveza Míralo ahí Ay, pues tú Mira Una Tiene que hacer un trago de este No Dos Dos Y tres Este quiere que yo Es un trago de este No Tiene que hacer No Este es mi primer Se fue la luz Señores Se fue la luz Pero estamos rulaing Que es lo importante Cero luz Wow Oye, oye Los pajaritos Y los grillos Quiero un grillos Quiero un grillos Yo no quiero grillos ¿No quieres grillos? Hay mucho grillos aquí Me voy involucrar Eso va a salir en el vlog Más te vale Que tu respuesta Sea correcta Tenía mucho Llegó la luz Iluminado ¿Ya no quieres grillos? Yo no quiero grillos Nunca he querido grillos Más te vale Llevo cinco presidentes Pequeñas ya He rompido récord Son cuatro Son Ay, yo no sé Yo se lo voy a hablar Eso Eso Cállese 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 Es lo que yo diga Soy prepotente Como el terrorismo Lo doy mente Y datos perfectos Y cachazo Para dañar el ambiente Prepotente Hace rato Pasé lo vente Buscando con quien choca Para cometer un accidente Prepotente Ando con el transparente Prepotente Ando con el transparente Prepotente Ando con el transparente No me gusta más el rolo Porque me escongo indecente Prepotente 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 Yo no te voy a Zabalordi Que va a vender un compañero Que papá te dio primero Te dio su santero No, esa pava no la quiero ¿Qué es el tomate? Si no, nada ¿Qué te contó? ¿Qué te contó? ¿Qué te contó? Lo mejor es taco No lo van a dar ahora ¿Qué te contó? ¿Qué te contó? Mi abuela chicharrones Papita frita Dame un bitin de cerdo ¿Qué te contó? Roni No cocinamos Mañana vamos a comer a ella. Es la noche. El emigro. Por si no se decide. Hay preferencia aquí. Hay preferencia. El picante. No, hay preferencia aquí. Hay preferencia. Nosotros no hemos terminado. Ya se ha comido el taco. Pide lo tuyo. Te hablo Renu y tu te pasa. Coña. Usted lleva diez cervezas. Diez. Cinco. Cervezas. Con orgullo. Un taquito de eso ven. Que yo te voy a dar de la chimichanga. Te voy a perder el tiempo grabando. Yo que quería de eso. ¿Y eso hay que comer solo así? Ajá. Se lo come como tu quieras. No, como ganes de los grandes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve platos. Se comieron el taco. El gordito se fue hasta sin aire. El gordito se fue hasta sin aire. El gordito porque se comió todo lo que hay. No me ligue con lo de ellos. Tenía como una hambra atrás. Buenas taide. Ya es el otro día. Estamos en otras condiciones. Más estable. Hambreados. Camino a comer. Para la casa. En busca de un agüita de coco. Se aparece. Ya sé. Lunes para el que puede. Y yo puedo todo lo día. Jajaja. 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 ¿Qué es tu problema? Sí. Y hay un coquero aquí. Es un frutero. Es un frutero. Es un frutero. Anda el culo. Nos pelamos. Siempre un coquero. Siempre un coquero que hay ahí. Pero. Ya se paró. Mira cómo viene esa. Mira cómo viene esa. Jesús santísimo Dios. Exacto. Chacha. Yo no manejo aquí ni que me pague. Ahora. Pero mire ese ten. Cómo está igualito. You crazy. You crazy. Este ten madurado oíste. Ahora cuando me de ese frío allá. Se me va ahí. En diciembre del marco. Yes. Señora yo no tengo ropa. Ya yo me estoy vistiendo con lo que sobra. Ya he usado todo. Todo está sucio. Me queda un vestido. De lo que me lleve para Colombia. Que quiero ir para la zona colonial. Tiramos una foto con ese vestido. Y me queda un rojo. Y ya. Eso es todo. Quiero ir al salón hoy. No sé. En verdad. Me quiero hacer las uñas de los pies. Me veo bien chopa. En verdad. Miren. Miren, miren, miren. Ese pedazo ahí. Llevado. Ahí vamos a estar. Se nos informa. Ya no son forma. Miren, miren. ¡Miren! Miren! ¡Sin azúcar! ¡Gracias! ¡Ah, ya le quedo! ¡Tú no lo limpias! ¡Ready! Lo escrito con habichueli y ensalada ¿Qué? ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tener? ¿Qué? ¿No? 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 No. ¿No? ¿Y qué? ¿No? ¿Y qué? ¿No? ya terminé no grabé porque no sé sentía rara, miren mi pelo ready esa punta tan hay que cortarla ya ay señores se me olvidó grabar la cena yo cené frito con salami y ahora estamos afuera aquí en el barrio y nada, señales están jugando dominos y yo aquí llevando vida haciendo tiktok tengo que rebajar para poderme poner mi vestido y comiendo hielo en diciembre tengo que rebajar para poderme poner mi vestido en diciembre tengo que rebajar para poderme poner mi vestido y me doy cuenta del tremendo servicio que yo doy a mi clienta porque aquí tú vas a los salones tú vas a la farmacia, tú vas a cualquier lugar y si tú no eres la que dice saludo, buenos días, estoy interesada en ti y no, la gente no te pregunta ya te ven que se quedan mirando y como que hay una carencia de educación que sinceramente eso es lo único que no me gusta de mi país no es educación no es como que ser tacto con la gente no sé, como que what happened? pero bueno oh my god ya mañana es martes yo me voy viernes me quiero ir y no me quiero ir no me quiero ir porque obviamente me encanta estar aquí que está caliente chilling pero a la misma vez me quiero ir por mi niño y mi rutina que yo tengo en mi gym y eso, me encanta pero ay, no sé que aquí en Santo Domingo yo no tengo amigas so yo tengo que hacer quitar donde está mi novio pero tú sabes como que me da cositas salir sola entonces por eso como que me cohibo un poco pero necesito una amiga aquí en Santo Domingo me voy a hacer un maquillajito aquí light para taparme este huevo y voy para la zona hoy con Jennifer me voy a juntar con Jennifer de nuevo pero vamos para la zona colonial ahorita en la tarde tú sabes algo chill ya me voy casi entonces tengo que sacar provecho que mira, a mí me quedan tres pelitos todavía de la pestaña eso parece que no se van ahí nunca porque ay quiero una guita de coco lo voy a decir a mi chico que se pare donde haya coco ahí, un poquito de concealer para matar un poquito la ojera porque en verdad yo no he dormido bien ustedes saben que yo normalmente yo soy una mujer que se levanta a las 3 de la tarde y y vivo una vida fácil gracias a Dios entonces aquí no he podido porque está haciendo diligencia y vaina no es que tengo ojera pero se me ven los ojitos cansados y tengo que revivirlo tú ves bueno déjeme terminar me voy a poner blush y todo y todo y todo ¡eh! ¡sin azúcar! ¡ay qué lindo mi amor! ¡ay por favor! ¡ay por favor! y todo el video Ya llegué a la zona colonial. Ya yo baileé hasta un típico con una señora ahí, random. Estuve esperando a Jennifer, yo llegué primero que ella. Yo voy a dar vueltas a lo que ya llega La gente me está viendo como que eso me va a hacer retro Eso sí, está calientísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero estoy buscando en la paleta bajo cero Acuérdeme una por precama ¡Suscríbete al canal! Y Jennifer no ha llegado Y ella me mandó una nota de voz Porque ella cree que yo soy pendeja Y se escuchaba como el eco De que estaba en una casa Oye, dije que ya venía en el Uber Mira No, vos Miren, miren Y que estoy a 3 minutos Yo le voy a poner Cuando te vea Te creo Claro, porque es que se cree Ya No, le digo Con la cámara Ay, mamá duele Bañar Me bañé el coñazo Por culpa tuya Te bañaste y de todo ¡Qué bella! No, ya Tú te desacreditas, mi amor Oye, pa' qué Pagó la paleta Por esperar Ay, sí Qué rico Vamos pa' acá Ay, que hay un aire bueno Dios mío Oh, viva Dios Gracias, papá Dios Hola ¿Me podemos ir donde quieras? Sí Sí De novia Hola, gracias Wow, Dios mío Qué calor Te grabamos, Elena Ay, señorita Miren cómo yo dejé ese plato, ven Esas son formas de una señorita Y, Dios Me va a ser, ¿verdad? Three months Y la pinilla dándolo todo You fucking Pinas Que me olvidó Me olvidó grabar Estamos aquí en La vaina food truck Miren Miren qué rico Muchos food trucks De diferentes comidas Se da comida china Comía y pico donando Es de este Y estaba muy buena La cativías Este mismo fongo Se llama Gustanini, creo Y es de relleno ¿Cómo se llama? Ella dijo Canasta Está con canasta Canoa 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 De camarones Como fongo Le doy un 8 La canasta Mira cómo viene con la cáscara Y todo Eso estaba muy rico Un 10 Ya Ya hoy es mi último día Completo aquí Me gusta este vestido Es el único que me queda Ya no me queda más ropa Dios sabe cómo hace su cosa Todo este día Yo lo he estado Pushing Con la ropa Porque la ropa Mi amor Yo estaba Rialengando Y con ropa seria Nada más Bueno, yo vine a resolver un asunto Yo traje ropa seria Pero nada Hoy es el último día Voy para el barrio A comer Y en verdad No creo que haga mucho En verdad No tenemos planeado nada Tal vez cenemos En la noche Y ya Eso es todo Tengo tres días Que no cago Tú ves Pero nada Valor La envidia Pero miren Un juguito fresco De cereza Ya choco Está de loca Natural Natural Mi amor Combinadas Lo rico Hace que vivimos lo rico Todo orgánico Tranquilo Mira Aquí estoy yo reposando Sin ningún problema Y la queso Miren mi carterita Esa mano Que me trajo Pamela Mira Pamela Miren que bella Le voy a dejar el Instagram Aquí Se la tienen que cargar Porque ella la hace a mano Miren que linda Y el color Me encantó Top Para que me gustamos Hola linda Ya yo estoy en el aeropuerto Ya me voy Ya triste Me quiero ir Pero la misma vez No me quería ir En verdad Ustedes saben que me encanta mi país Pero Nada Aquí estoy esperando Viene este restaurante Aquí Que venden Venden comida criolla Muro Y ensaladita Claro Ay me ordené un más aquí A mi A mi lo que me gusta Es gastar Cuarto Fuera la necesidad De tantas cosas Pero yo Ay mira Ya me le puso Corazoncito Ay que linda Eh Fuera la necesidad Porque tu sabes Que el mar Ya llena pilas Y también Me voy a comer Humoro Con chivo Pero le tengo miedo Que me de hambre No me gusta Cuando me da hambre Y yo llego así De mal humor Y Prefiero irme jarta Ay mira Y le compré Dos juelitas A Naomi Para llevársela Que a ella le encanta Le compré Una de barbecue Y una de queso Se cayó El café El amor Coño Aquí tienen Unas talsas Nice Placido Me estoy mirando Los headphones Descargados Mi amor En uno por ciento Excelente Le voy a decir a la chica A ver si me lo puede poner a cargo Ojalá Y me diga que sí Porque tú te imaginas Porque está bien Uno se puede dormir Pero así obligado Sin escuchar nada Ni nada Está fea Bueno Bueno Si yo me como esto Voy a dormir Que voy a llegar Bueno